Hola amigos y bienvenidos a otro video donde les voy a explicar y demostrar como yo hice esta jaula para pollos y el primer paso es cortar la madera esta a la medida, yo lo estoy haciendo esta jaula a como la hice son 4 pies por 6 y la cerca que use es de 3 pies de alto, ya después de tener las maderas cortadas a la medida lo que puedes hacer, yo lo atornille todos los pedazos juntos, los 4, pero también puedes usar clavos y martillo para que quede la forma, la base cuadrada a la medida que ustedes quieran ya teniendo la base pueden cortar su cerca de alambre a la medida también y después de tenerlos ya cortados, la engrapan o clavar por abajo hasta que estén sostenidos ahí ya después de tener dos lados, dos lados hechos, yo se unos clips que pueden ver aquí se hacen en ruedita y los detiene juntos, les demuestro también el otro lado pueden usar también estos plasquitos que son muy baratos y sería hasta más fácil y económico ya que tengan todos los lados cortados, todos los lados engrapados por abajo a la base y luego atados o con los clips o con los plastiquitos en las esquinas todos juntos tienen que cortar una puertita como pueden ver y después cortar otro pedazo de alambre que sea un poco más grande que el agujero de la puerta para que pueda caer y cerrarse como buen para laquearlo usé un pedazo de alambre, le di vueltas de un lado lo estiré y a la medida nomás lo doblo para ahí si lo quiero sacar, nomás lo hago así lo quiero meter ay, es medio difícil con una mano pero ahí lo pude lograr algo que se me les olvido mencionarles fue que también para la puerta como vieron como usé el alambre acá para laquearlo también uso uno de cada lado, uno arriba de este lado, uno de lo opuesto y al abrirlo ahí tiene la puerta abierta por si les quiero limpiar, agarrar los pollos de engorde que es lo que va a ir aquí o cualquier cosa pero ahí quedó algo que también se me olvidó mencionarles a lo que pueden ver de este lado del derecho y del lado de atrás hay una fence también de plástico con los agujeros más pequeños y eso se lo voy a venir poniendo todo alrededor eso es opcional, ya depende de ustedes si se lo quieren poner la razón por la que se lo voy a poner yo es como les dije, aquí van a ir los pollitos de engorde y se meten muchos pájaros que comen la comida y para los pollitos de engorde pienso dejarles la comida las 24 horas y para poder hacer eso pues para no desperdiciar tanto alimento les voy a tapar para que los pajaritos no se lo puedan comer y así será todo para los pollos y así se hace una jaula para pollos muy fácil, muy económica y a lo que pueden ver de muy buen tamaño y muy sólida la puedes mover, levantar está muy buena hecha si les gustó el video por favor danle like comenten en que puedo mejorar esta jaula y comenten si lo intentaron ustedes ya los veo después